Nuevamente el apoyo decidido entre las autoridades permite la captura y judicialización de personas dedicadas a los actos delincuenciales en la ciudad. Siguiendo el paso, investigando, escuchando a la comunidad en unidades del CTI y la policía, sin miedo a denunciar a los delincuentes, tal como lo proyectó el alcalde Juan Guillermo Zluaga, ha permitido los diferentes positivos en las últimas horas. Estos son los resultados importantísimos para la ciudad. Yo creo que desde el primer Consejo de Seguridad nos hemos puesto esta meta, desarticular las bandas delincuenciales del microtráfico, que es el detonante de la inseguridad, ese microtráfico que tenemos tan amplio y tan grande en la ciudad. Pero también nos propusimos desarticular esas bandas delincuenciales organizadas en los diferentes tipos y modalidades de hurto. Y hoy es un ejemplo claro y muy puntual de que estamos cumpliendo esa tarea. Por su parte, el trabajo de las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación permite los logros destacados para capturar y desarticular bandas, como los gomeros, en el sector de la reliquia. El resultado que estamos dando hoy, que es la desarticulación de una organización criminal, la cual se dedicaba a cometer delitos como hurto calificado y agravado mediante arma de fuego. Es un trabajo en equipo con la SIJIN, de la Policía Nacional, y con esto estamos diciéndole a la comunidad que pueden contar con la justicia, con la policía, con la fiscalía, y desde luego vamos a seguir dando resultados, que es lo importante para la comunidad. Con esto la comunidad puede estar más tranquila. Al igual que la captura de los cinco integrantes de la banda de los gomelos del barrio La Reliquia, asimismo se dio la captura de otras cuatro personas en el barrio El Jardín, tres más en San Antonio, diversos actos delincuenciales. De igual forma, se presentó la captura de los presuntos integrantes de la banda semeregente de los grupos esparamilitares, quienes, según las autoridades, tienen la intención de apoderarse del mercado del microtráfico en nuestra ciudad. De igual forma, se presentó la actitud de la banda semeregente de la banda semeregente de los grupos esparamilitares,